El presidenciable Enrique Peña Nieto, Enrique Serrano, dijo que aún la coordinadora estatal no ha emitido alguna confirmación acerca de la segunda visita de Peña Nieto a esta frontera. Serrano apuntó que mientras las campañas estén en curso, todo es posible. Sí hay posibilidades, mientras la campaña esté en curso, mientras no haya concluido el periodo que marca la ley, hay posibilidades de que venga. Pero no tenemos ninguna confirmación hasta el momento. La coordinación estatal de campaña, presentamos proyectos para segundas y terceras visitas. O sea, muchas posibilidades planteamos desde un principio. Se dio la primera visita inmediatamente. Chihuahua fue uno de los estados que seleccionó el candidato y así lo vivimos aquí los cuarenses y en Huachoche. Pero dado el poco tiempo que le queda al candidato y también dado que algunas ciudades todavía no las ha visitado y que hay que atenderlas, no tenemos ninguna confirmación todavía. Por otro lado, el también diputado local Enrique Serrano señaló que el presidenciable de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, sí está subiendo en algunas encuestas. Sin embargo, Peña Nieto conserva un margen de gran diferencia, comportamiento que se ha presentado desde el inicio de las campañas, lo que le dará la victoria el 1 de julio. No, lo vemos con interés, desde luego, sí le está subiendo, pero no preocupante definitivamente. El margen que lleva nuestro candidato como puntero en las encuestas, mediciones anticipadas que se hacen por muchas agencias, medios de comunicación, y que ha sostenido esa diferencia importante, siempre variando, pero una diferencia importante al fin. Desde que inició la campaña, con esa diferencia va a llegar al 1 de julio y vamos a obtener la victoria con toda seguridad. Informó para Mega Radio, Cintia Gómez.